Tu periódame maestra, si no también tenemos un profesor. Bola de la Gonzeta, José Pedro es un maestro. Bola de la Gonzeta, José Pedro un profesor. Bola de la Gonzeta, José Pedro es un amigo. Bola de la Gonzeta, que nos trata con amor. Nos enseña con cariño, nos enseña con febrón. Nos enseña con respeto, que nos crezca el amor. Bola de la Gonzeta, José Pedro es un maestro. Bola de la Gonzeta, José Pedro es un maestro. Bola de la Gonzeta, José Pedro es un maestro. ¡Gracias! 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 ¡Ninja! ¡Se hace de fuego! ¡Y vamos a nuestro que es lo primero! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!